Y el número ganador es 9192, 9192, repito el número, 9192. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.